Hoy por fin se cumplió Lo que tanto esperé, contigo me casé Ahora vamos a celebrar Ven y baila conmigo un vas Hoy brillaste aún más en la casa de Dios Todo el mundo miró a la novia más bella caminar Para acompañarme al altar Nuestro creador, tenemos nuestro amor sin fin Y soy feliz En este día tan bello Te ofrezco una vida de felicidad Esto lo hago porque te amo mi amor Porque sin ti estoy perdido Gracias por estar conmigo Nos esperan muchos años De pruebas que tendremos que superar Mientras no sueltes mi mano, mi amor Y no me pierdas confianza Nada podrás separar Y no Y ándele mi primo Y pura Llena de Okinawa Comparé Ante nuestro creador Con nuestro amor sin fin Y soy feliz En este día tan bello En este día tan bello Te ofrezco una vida de felicidad Esto lo hago Esto lo hago porque te amo mi amor Porque sin ti estoy perdido Gracias por estar conmigo Nos esperan muchos años De pruebas que tendremos que superar Mientras no sueltes mi mano, mi amor Y no me pierdas confianza Nada podrás separar Y no Tú Tú Has venido con tu luz A conquistarme Tú Eres linda y cariñosa Como un ángel Tú Eres la mujer perfecta Que yo quiero para mí Tú has logrado enamorarme con tu risa Tú transformaste mi tristeza en alegría Tú me elevaste hacia el cielo con un solo beso Y te confieso que este amor es sincero Y que nunca te has sentido nada igual Estoy seguro de que eres tú el amor de mi vida Gracias por existir contigo toda mi vida La quiero pasar a tu lado Estoy seguro de que eres tú un ángel que del cielo Dios me ha mandado Gracias por existir La esperanza de ser feliz nuevamente ha llegado Y el sentimiento de amor nació Con solo un beso de tus labios ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.